Yo dando break, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty Yo dando break, hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una shorty Le decían se le cayó todo como a Don King, se lo quitó de la olla con el G-Train I don't know, I don't give a fuck a mi plin, yo no me quité, me quité blin blin Mijo esto es pa' las shorty NYC, que siempre han estado pa' el Giri Es que tú sabes como soy, a fuego, a swing, andamos solos sin security Tenemos billetes, sin piquete, sin pitbull ni German Shepard Gasto una funda con ustedes mami, a cara que son punani Era bailar de Tegó Calderón, no venga a darte hija que tú eres un camón Y chapa loco